hola a todos vamos a trabajar en el diseño de esta pieza entonces lo primero vamos a crear marcar el origen que es el espacio donde estamos ubicados acá podríamos no cierto trabajar de la siguiente forma trabajar con este bloque o con este o con este cualquiera da lo mismo vamos a empezar por lo más lo más fácil por decirlo de alguna forma vamos a empezar por este entonces pensando que es toda una pieza que a lo mejor está fundida en acero o en otro material entonces creamos un croquis en ese en ese plano en ese plano todo lo corre un poquito más para abajo y voy a pinchar acá al centro y vamos a crear un rectángulo para colocar medidas y para lo que se están iniciando en fusión con la letra de de dimensión seleccionamos no cierto en este caso un una lista y colocamos 26 estamos acá después el acto el alto obviamente aquí sumamos los 14 o sea los 4 más los 12 tenemos 16 y ahí tendríamos esta cara esta cara no es cierto es esa cara la que estamos dibujando entonces ahora que tenemos el rectángulo tenemos que darle la profundidad que está aquí esa es la profundidad de 44 entonces ahora terminamos el boceto letra de extruir colocamos 44 y ahora vamos a hacer este ranurado mirado de arriba entonces nos vamos a ubicar con croquis nuevamente en esta cara vamos a hacer una una circunferencia vamos a dejarla ahí cuando aparezca la equis con este triángulo quiere decir que esto es la mitad ahí está o cambiar color para que se note y si letra de y aquí colocamos la medida en este caso no siento que son 18 ahora otra alternativa de acotar no es cierto si yo acoto nuevamente por defecto me marca el diámetro número si yo antes de pinchar en el espacio botón derecho yo puedo decir el radio no es cierto que podría marcar el radio y acá la información que te está dando es que como ya puse la cota 18 me está dando el valor de radio como referencia y lo podríamos dejar ese no influye en nada en el diseño solamente está dando una referencia numérica entonces ya que tenemos el radio de ese punto al borde tenemos 25 letra d al borde y me equivoqué colocamos 25 y ahora como ayuda yo podría tener una línea esta línea constructiva y esto te permite situarte justo en el cuadrante ahí siempre a 90 grados no importa que la línea pase a lo mismo ahí entonces uno podría borrar este está esta semicircunferencia pero la bajar así para que se vea la alternativa que se podría hacer con fusión terminamos el boceto y tenemos que excluir con la letra e o esta herramienta entonces podemos excluir eso y eso hacia abajo pasante porque pasante pero acá dice que la distancia de corte son 12 o sea en este caso serían menos 12 entonces ahí se ve cuando esté en rojo por si alguna forma y cortar es decir que está haciendo esa acción entonces aquí ya tenemos eso ahora vamos a dibujar esta parte de acá a este extremo entonces lo vamos acá vamos a estar viendo la vista por detrás y vamos a acercar acá voy a marcar aquí como imitando la forma que aparece por detrás ahí y acá no es cierto ahí estaríamos entonces ahora tenemos que colocar medidas letra d en este caso son 34 después tenemos 9 pero aquí quedó muy corto porque vamos control z entonces esto a lo mejor lo podríamos estirar un poco si se pudiese a ver letra d vamos a colocar aquí 9 primero y aquí doble clic 34 ahí sí bueno no tenemos esta medida pero si uno se fija acá tenemos un triángulo rectángulo tenemos una putenusa que no tenemos la medida y tenemos un cateto entonces lo vamos frontal una línea de tipo constructiva de ese vértice acá no es cierto letra d acotamos 15 no es cierto y después con la letra l hacia arriba dejamos eso entonces ya sabemos dónde donde inicia no es cierto este triángulo letra t vamos a suprimir esas cosas con la letra l sacando línea constructiva de ese punto acá ahí estaría terminamos el boceto entonces ya tenemos esta parte la vamos a extruir esto lo vamos a extruir con 17 ya antes de hacer un enter aquí va a preguntar si es un cuerpo nuevo nuevo componente o unión si yo le digo un cuerpo nuevo va a ser una pieza independiente pero hay que pensar que esta pieza que está acá es una pieza que está hecha fundida de un mono material si yo lo dejo como nuevo componente también va a ser un nuevo componente aparte el cuerpo y el componente son cosas diferentes si yo trabajo por ejemplo un ensamble tienen que ser por obligación componentes si yo trajo una pieza única es un cuerpo pero en este caso si yo lo hago cuerpo este va a ser un cuerpo y este va a ser otro cuerpo entonces lo que hay que hacer es unir y ahí pasa siendo una pieza se fijan ahí si yo marco acá es un cuerpo entonces ahora tenemos eso esta esta geometría la tenemos que replicar a la izquierda en este caso construir un plano medio entonces vamos a marcar esa cara con esa cara y ahí tenemos un plano medio y ahora con la herramienta de simetría marcamos el elemento y el plano de simetría que es ese entonces ahí se ve ambos ahora tenemos que unir acá hay que unir esta cara con esta cara y hay varias formas yo podría extruir o un press pull o presionar se me sirve la cara y solamente tengo que estirar yo podría estirar para acá no es cierto o del otro lado vamos a colocar esto acá vamos a ver si funciona con esta herramienta hacia acá se fijan no está funcionando no ignoro por qué entonces extruimos, si le echamos la cara y extruimos y acá tiene que ser unir entonces ahí estaría listo ahí estaría salvado el problema este plano medio a lo mejor puede molestar en visible entonces eso siempre los planos están en construcción y este origen que ustedes ven acá también lo pueden desactivar momentáneamente para que quede más limpio el objeto entonces los vamos a ir a la parte de acá que es una parte prismática pero acá en la parte prismática tenemos que fijarlo en esa medida y en esta medida en este ancho en realidad eso que está ahí que obviamente son 10 y que más creo que eso hay bueno ahí está el 10 ahí estaba el 10 y en el radio que está acá eso tenemos que fijarlo entonces y lo otro que hay que tener en cuenta que esta parte toda esta parte digamos la que tiene la 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 curva todo esto no cierto está centrado a la pieza entonces eso es lo otro que hay que tener cuidado entonces qué vamos a hacer tal como hicimos la pieza que está acá que estaba plano medio y que son simétricas vamos a marcar el plano medio que hicimos anteriormente y vamos a crear un un sketch sobre ese plano entonces qué estamos haciendo lo estamos colocando de lado obviamente y tenemos que dibujar todo este esta esta figura digamos toda esta figura que está acá que estoy marcando entonces esta figura nace de aquí no cierto porque está justo en el en la arista entonces ubico acá hago una cosa así que más o menos parecía después usted se podría rectificar si fuese el caso le importa que pase la línea de a lo mismo y él llega aquí no es cierto hacia arriba no es cierto y después él si quiere hacer hacia acá entonces aquí claramente aquí no extra L aquí podríamos ser una L de aquí ahí para cerrar entonces ahora dibujé una geometría obviamente no se parece a lo que es pero vamos a empezar a cotar letra D vamos a cotar primero el 42 entonces vamos a ver aquí 42 después tenemos un alto de 16 sumamos ambas medidas 16 después tenemos un alto de 6 entonces letra D aquí 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 me está dando un error vamos a borrar estas cositas con la letra T vamos a borrar para que no podría ser por construcción esto tiene 10 ok esto de acá tiene 10 ahí está el ancho esto tendría que tener 20 crear referencia a ver si hace crear claro y aquí me está ah ya sé por qué porque está supeditado esta medida entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a borrar esa medida y aquí tendría que dar cierto 20 porque está pasando esto tal vez esta medida la que está molestando ahí está y esta también a ver vamos a borrar eso vamos a ver letra D esto tendrían que ser 6 ahí sí ahí creo que pero esta medida 20 letra L y tenemos que rematar acá ya bien entonces ahora size D vamos a ver si las medidas son reales 10 claro está bien tenemos 10 ahí 10 acá 20 claro y eso sale por construcción ahora tenemos esta esta curva ahí nos acercamos con esta herramienta obviamente ahí y acá y tiene un rayo de 8 entonces 8 bien ahí estaría tenemos el perfil y lo vamos a instruir a 35 según esto porque está en la mitad entonces terminamos el boceto letra E entonces ahí con esta herramienta se estira a un lado hace un pul a un lado y acá tienen que ubicar simétrico con el ancho total o longitud total y colocan 35 unir unir recuerden eso unir y ahí tendríamos la figura ahora acá hay una perforación entonces van a crear un boceto en esa cara lo pueden girar con esto en el espacio para que no les cueste y yo me ubico ahí ahí donde aparece la cruz con el triángulo quiere decir que estamos en el medio ahí letra D tiene un diámetro de 20 y está a 12,5 estamos a 12,5 milímetros esa es la distancia de este borde de este borde no es cierto con ese centro tienen que ser 12,5 entonces letra D del borde acá son 12,5 bueno y acá parece que que es pasante o sea una perforación total letra E ahí ahí está pasa aceptar entonces ahora faltaría esta parte que es como un cono se fijan que está truncado entonces uno podría pensar bueno que podría ser la pieza más difícil bueno aquí vamos hay que ocupar otra herramienta pero se hace así mira tomo esa cara y vamos a dibujar una circunferencia de radio 8 ahí está en la mitad entonces ahí estaría letra D recuerden botón derecho radio y ahí colocan el radio de 8 listo listo ahí lo dejamos voy a dibujar la otra circunferencia para acá tiene que estar en el borde dice radio 13 entonces ahí letra C aquí colocamos 26 entonces tenemos eso entonces aquí tenemos que unir ambas piezas entonces para unirlo ocupamos la herramienta de su elevación selecciono esa cara con esta cara esto lo vamos a dejar para acá entonces selecciono una y una ahora lo voy a hacer de nuevo para que lo vean tenía el cuadro de diálogo ahí está esa cara con esa cara y nada más que eso y ahí estaría la pieza terminada entonces para rematar esto rematar tenemos que este cuerpo lo vamos a a transformar en un componente botón derecho crear componente no es cierto a partir del cuerpo ahí estaría lo vamos a cambiar de color lo otro al ser en realidad un componente se puede mover en el espacio yo lo quiero dejar fijo a este centro que es el centro XZ0,0,0 entonces modificar lo vamos a alinear entonces yo podría ubicar cualquier parte en realidad eso no es cierto con el gemelo que está acá esto lo vamos a colocar en alinear acá podría ser o podríamos hacerlo más fácil letra J mira J de JOIN porque tengo que marcar el origen por eso ahí ok se ve como volteado y creo que no es así entonces uno para no darse tanto problema si se fijan la vista superior está mal porque se ve de lado entonces ubico arriba ahí se derecha y es esta vista la que tiene que ser superior esto lo vamos a usar esta es la vista superior entonces estos triángulos hacia abajo definir como vista el arriba ahí está el arriba entonces teníamos esto esta sería la vista frontal de ahí dice izquierda entonces izquierda botón acá el puntito y lo definen como el frontal definir como el frontal y bueno ahí estaría entonces uno rectifica la isométrica no es así quiero que sea así así entonces me ubico justo en el en el vértice el triángulo y definimos definir como distancia fija entonces ahora estaría entonces si yo marco la casa que está ahí aparece la isométrica y aparece como debe estar y bueno eso sería todo aquí ustedes le podrían cambiar el nombre vamos a colocar soporte ahí perdón soporte soporte enter y después ustedes lo guardan yo lo voy a colocar de nuevo como soporte acá en una carpeta mecánica piezas mecánica guardar y ahí estaría listo después pueden sacar el plano técnico unos render no es cierto y eso sería todo por ahora muchas gracias por su atención con grado así se cierra la fija la creación en laобразición Gracias.